Hola y bienvenidos al podcast de Aprender por Fotografía número 310. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, deciros que estamos grabando en Estudio Layroom, un estudio de alquiler profesional. Para los que tengáis necesidad de espacio o de material de alquiler, aquí lo tenemos de muchas marcas, pero fundamentalmente de Canon y de Nikon. Pera es fotógrafo de moda y publicidad y formador con un montón de alumnos a sus espaldas y más desde que lanzamos el tema de la escuela o de la academia online. Ahora es más difícil contarlos. Es más difícil contarlos porque, claro, esos van repitiendo mes a mes los que hay y entonces, bueno, se van sumando y la verdad es que... No, al final puedo saberlo porque como nos dice qué cursos ha hecho cada uno, pues suman. Sí, la verdad es que se pueden ver ahí internamente y, bueno, muy contentos con el resultado. Aprenderfotografía.online.cursos donde os podéis suscribir por 10 euros al mes, estar el tiempo que necesitéis, que queráis. Os podéis desuscribir después, nos enviáis un mail, os damos de baja porque la opción para daros de baja y eso no es tan... Está en la cuenta, en la cuenta de cada usuario y eso, pero bueno, nos mandáis un mail y ya está y sin ningún problema. Lo digo para que sepáis eso, que no hay permanencia, pero que realmente vale la pena porque estamos subiendo a ritmo de uno mensual. Ya llevamos con el que saldrá de Anabel, serán 19 cursos y, bueno, si haces el retoque de esa sesión y tal, pues unos 20. El siguiente curso intentaremos que salgan más o menos juntos. Sí, igual una semana o una semana. Lo que vamos a hacer es algo que me habéis pedido muchos, que es todo el flujo posterior a una sesión de fotos. Desde cómo selecciono las fotos, además en esta sesión hay muchísimas fotos, ya lo veréis, es una barbaridad. Cuando veáis la sesión curso os daréis cuenta de por qué. Pero hay una barbaridad de fotos, yo nunca disparo tanto, pero bueno, ya pensando en que era un curso, en vez de tener más tiempos muertos haciendo pequeñas correcciones, he preferido ir disparando, ¿no? Que es lo que os va a pasar cuando empecéis. Os pasará esto. Si cogéis una modelo que se mueve bastante sola, salvo pequeñas puntualizaciones que ya lo veréis, es fácil. Entonces será todo el flujo, ¿no? Desde la primera selección, el filtrado y luego la edición de las fotos. Y bueno, seguramente editaremos al menos 10 fotos seguro. Sí, sí. Porque hay 10 sets, al final hicimos 10 sets, o sea, 10 cambios de ropa. Sabía que eran 3 sets, pero con 3 o 4 cambios de ropa cada uno. Uno fue de 3, el primero fueron 4, el segundo 3, y el cuarto 3, 4, algo así. Sí, sí, sí. Al final fueron 10 sets, porque tengo las fotos separadas por sets y son 10. Y ya lo veréis. De hecho, pondremos el curso de esa manera, por 10 sets, que siempre los acostumbramos a dividir en 10 lecciones, pues lo haremos así. Por sets y ya está. Es que, por cierto, luego, recuérdamelo, que no se me desviste, te paso todas las fotos, os aviso, son 800. Es que son 800. Bueno, quita 5 que son de making of. Es que lo comentábamos, no sabíamos si poner todas las fotos cada vez que disparaba. Claro, si vemos que queda muy, como estás disparando y eso, no estás todo el tiempo hablando de cámara. Yo creo que escogeremos alguna de justo de ese set, pero hay unas cuantas que se pueden borrar directamente, porque... Sí, claro, claro que... Pero la verdad es que no son muchas. Pues es tan tranquilo que el porcentaje de aciertos es alto y bien así listo. La verdad es que ojos cerrados y corte de piernas, tengo dos fotos, creo. Una de corte de pie, porque me moví yo, no tenía espacio. Que además es una de mis fotos favoritas y está cortada el pie, entonces he tenido que hacer, he hecho una prueba para que también lo veáis. Intentaré meterlo en el curso, que es reconstrucción de pie, de pie cortado, que es coger el pie de otra foto y ponerla. Sí, eso es interesante. Y una que me cerró los ojos, creo que no hay más. Y luego las tres primeras que son para probar, nada más. Pero bueno, no, son muchísimas fotos, yo nunca disparo tantas fotos, pero bueno, como tampoco venía de aquí... Tenemos de estas semanas cuatro o cinco comentarios de gente que nos dice, oye, sí, 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 curso de edición de fotos y tal, después del... Porque claro, es interesante. Bueno, pero es que al final estuvimos cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas largas. Y las pausas no fueron muy largas, porque tuvimos una pausa al principio, que 20 minutos de maquillaje, y luego íbamos bastante a saco. Así acabé yo, he hecho un asco, y luego ya la acabé de pillar esa noche, acabé de pillar el resfriado. Así que nada, bueno, que esperemos que os guste. Y lo que os decía, vamos a hacer todo el flujo desde la selección, algunos niveles que veréis que hago, aunque pocos, hago muy poco nivel, porque, bueno, suelo tener las escenas medidas. Y luego haremos posprocesos bastante básicos y cada vez un poco más complicados, y ya está. Pero para que os hagáis a la idea de que una sesión de este tipo, que es un porfolio, no pretende falsear mucho, ¿eh? Pero ya veréis que hay situaciones en las que hay que jugar un poco. Pues, por ejemplo, igual esta de perfil, la modelo, está haciendo una fuerza desigual con las piernas, porque queda muy bien la primera pierna en plano, pero en la segunda no hay tanta presión, y veréis que, bueno, pues el culo se deforma un poco, pues eso hay que corregirlo. O alguna arruga de más en un giro demasiado forzado, o algún pelo por la cara que hay que quitar sí o sí, porque rompe la estética de la foto. Entonces, son retoques pocos morfológicos, porque a mí no me gusta hacerlos, pero hay alguno. Hay alguno que simplemente es por un tema postural, no es por un tema que la modelo no sea así, o sea, no es que estemos falseando la foto, es que posturalmente es muy difícil, habría que perder mucho tiempo para que quedara así. Y entonces no vale la pena, es más rápido hacerlo. Luego veréis también ajustes de maquillaje, porque en alguna foto, pues, además ya lo hablé con la maquilladora y creo que está grabado, en algunas no hace falta que ya subiera tanto el maquillaje, que ya lo podía subir yo. Entonces veréis cómo maquillar, cómo subir el maquillaje, el tono de los labios, o subir la sombra de ojos, o remarcar el eyeliner para que quede, pues, la línea del ojo muy definida. Y cómo hacer que, por ejemplo, los pelos de las pestañas se vean más. Cómo jugar con el contorno para dar volumen, solo jugando con Dacham Ball. Todo esto lo veréis en el curso de retoque de esta sesión. Y además la idea de hacer más fotos, que por eso también hice más fotos, es para que lo vieseis desde el punto de vista que os debe pasar ahora. Y es que hacéis más fotos y os cuesta mucho más seleccionar. Entonces os explicaré, en ese proceso de selección, cuáles son mis criterios de selección más habituales. Y no suelen ser... Esto para Cade lo ha preguntado muchas veces. Sí, sí. Bueno, hablamos de algún programa con eso, pero... Me acuerdo de Cade con esto precisamente por eso, ¿no? Porque es una de las cosas que pueden costar quizá más. Entonces, cuando vaya haciendo la selección, lo haré como os he explicado más de una vez que es bueno que lo hagáis. Primero hago una pasada donde marco todas las que me gustan, sin mirar si he marcado una parecida. Luego me quedo solo con las marcadas y voy quitando. Voy quitando las que veo que se parecen demasiado. Y intento quedarme con la mejor. Entonces os diré por qué. Por qué me parece mejor una u otra, aunque la pose sea prácticamente la misma. Esto puede ser muy útil. Y aquí jugáis sin intervención del modelo. En este caso, yo con Anabel lo he hecho de otra forma. Porque ella ha participado en la selección. Ella ha participado porque eran fotos para ella. Entonces, he participado en la selección. Ella, evidentemente, porque actúa como clienta. O sea, que no es lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, os haréis una idea. Y luego con los retoques intentaremos ir un poquito más lejos. Pues por ejemplo, una foto que se ha cortado un pie. Y tengo una muy parecida y puedo poner el pie. Pues esto, veréis cómo se hace, que es muy fácil. Eso está guay. Esto es muy, muy, muy fácil. Sí. Luego, por ejemplo, cómo romper las sombras que se proyectan en el fondo sin alterar mucho la imagen. O no mover demasiado el pelo. O no destrozar el pelo cuando hagáis este tipo de cosas. O cómo variar ligeramente la iluminación de una foto para que tenga más volumen. Y veréis que todas estas técnicas son sencillas porque no son nada complicadas. Pero son muy efectivas. He subido un par de fotos a Telegram. Y también he subido un par de fotos al Facebook para que las veáis. De ediciones rápidas. Además, son ediciones muy, muy rápidas. Muy bien. Pues vamos con unas cuantas preguntas. Nos dice Zapping de Informática. Hola, Fran y Pera. Yo creo que sería interesante también un curso de fotografía de cómo hacer fotos a platos con sus trucos de humo, etc. La fotografía de producto no se incluye, no te entiendo bien, pero incluyendo todo. O sea, supongo que un curso completo de fotografía de producto. A ver, no somos expertos en fotografía y gastronomía. Pero sí que es verdad que para un curso básico sí lo podemos hacer sin problema. Y que lo veáis. Hemos dado unos cuantos. Sí, por eso. Y que lo veáis en directo. Pues un poco del estilo de este curso que hablamos de Anabel. Todo el rato que veáis la preparación, cómo se empieza. Y se empieza a complicar la iluminación. Y bueno, cómo se empieza de una manera sencilla, con el esquema sencillo. Y podemos complicarnos la vida muchísimo. Sí que es nuestra intención también hacerlo. Sí, sí, sí. De platos, de bodegón. Además, el último curso que hicimos aquí de gastronomía. Hicimos esto precisamente. Era jugar con una hamburguesa. Tipo la foto más plana que se le puede hacer. Hasta llegar a una foto donde realmente queremos destacar la carne. Que brille más que el resto. Y cómo ir jugando con banderas para ir direccionando la luz. Y la verdad es que quedó muy chulo. Porque, bueno, se me fue bastante la pinza. Entonces quedó chulo porque se me fue la pinza. No, no, pero... A jugar más con la luz. Claro, es una de las cosas que... Entonces ahí sí que veremos igual también cómo jugar con luz continua. O cómo jugar con luz de flash. Y Bolorro que nos dice... Por supuesto que queremos... Ah, por cierto. De hecho, Pera lo está diciendo. Porque tengo detrás mío unos paneles LED guapos. Para poder hacer una cosa así. Y recortar esa luz y todo eso. Y la intención también era juntarnos algún día. Que este, bueno, me apoyaría yo en Pera. Porque no sé tanto. Pero sí que es verdad que podemos hacer de las cajas. Los libros que estamos haciendo y tal. Quedaría bastante bien hacer un curso de... Bueno, es fotografía de producto al final. Entonces sí que... Es como jugar. Aparte de ese, uno de vídeo. De cómo hacerlo vídeo. Por lo menos yo os enseñaré un vídeo. Os pondría aquí un vídeo de los que estoy grabando. De fotografía, digamos, de producto y tal. Y veis exactamente cómo lo estamos haciendo con los paneles. La configuración de las cámaras. Es una cosa muy sencillita. Básico, básico. Pero muchísima gente tiene interés en preguntar. Ostras, pero ¿cómo lo haces? Y ahora, con un foco de LED. ¿Te acuerdas aquel de Chromality y tal? Se lo pedí otra vez para probar algunas cosas. Claro, con esto juegas con la luz. Hay unos focos de 9-1 que tienen los adaptadores Bowens. Entonces directamente le estás poniendo los adaptadores en el snoot de Bowen. La ventana, lo que tú quieras. Y al final tienen una potencia de 600-700 vatios de toda la vida. Y están bastante bien. Con estas cámaras que puedes jugar con 400 ISO. Pues hostia, tienes una potencia de luces interesante también para vídeo. No, además no tienes... Es una ventaja. La fotografía de producto se hace sobre trípode. Así que puedes jugar con la obturación. Puedes bajar lo que quieras la obturación. Pues el tipo de fotografía esa. Y luego también un curso de vídeo. O sea, ya os digo, básico, básico y tal. Pero por lo menos para que veáis que con un par de paneles... A ver, no estamos hablando de un precio muy barato. Pero entre 600-800 euros puedes hacer unas cosas bastante espectaculares. Con las luces LED estas. Y ya que los tenemos aquí y eso, me gustaría un día hacerlo. Aunque sea un curso express. Un poquito más corto en duración y eso. Y se puede hacer. Muy bien. Y Bolorro es uno de los que nos decía... Hombre, por supuesto que queremos ese vídeo de la edición. Fuera WhatsApp. Personalmente me interesa mucho ver la edición de Pera. Son brutales los colores y los tonos de piel con los que consigue. Pera, explica cómo consigues esos colores tan reales y bonitos. Esos tonos suaves. Es algo que me cuesta trabajo. El tema de la colorimetría. Gracias a los dos. Colorimetría no sé si se llama la edición de fotos en vídeo. Sé que se llama de esa manera y el talonaje también. Bueno, no hago nada con el color. No hago nada. De hecho, juego con los perfiles básicos siempre. Juego con el Adobe Standard. Casi siempre. O con el perfil de Canon el fiel. Bueno, lo veréis. Lo veréis directo. Quizá el secreto del color es escoger bien la temperatura. Tener bien la temperatura de color. Y luego tener bien la exposición. Si tienes bien la exposición, el color se ve como tiene que ser. Si la exposición está alta, se ve demasiado claro. Y si está baja, se ve demasiado fuerte, demasiado saturado. Entonces, jugar un poco con eso. Si le dais mucho contraste, saturáis mucho. Si le dais, podéis restar contraste. Entonces, queda más suave. Bueno, esto lo veréis en este también. Porque es un curso, básicamente, de edición de una sesión de fotos. Independientemente de que hagamos la selección y todo lo demás. Lo que más vais a ver en este. Que además, no me voy a cortar un pelo. O sea, saldrá lo que salga de tiempo. Ya sabéis que no soy descondernada. Entonces, bueno, pues veréis el retoque paso por paso. O sea, que no. Y seguramente... Es que me lo habéis pedido alguna vez. Que suba la foto en crudo para que podáis jugar con ella. No puedo hacerlo por un tema de derechos de imagen. Pensad en ese detalle. Porque si luego esa foto la publicáis vosotros, donde no se debe, se me cae el pelo a mí. Entonces, dejarla abierta, pues es un poco heavy, ¿no? Luego está también los derechos de autor, evidentemente. Pero bueno. Pero sí que tengo alguna foto. Porque si alguien quiere probar. Y me la pedís. Tengo alguna foto de sesiones que he hecho de promo. Sesiones promo. Que los derechos son libres. Porque esas fotos eran para subir, por ejemplo, a la web de Profoto. Que era una sesión que hice para ellos. Solo para esto, ¿no? Para que tuvieran... Además, son fotos hechas con un respaldo de 80 megapíxeles. O sea, que si queréis jugar. Con esas se puede jugar mucho. Quizá no son las mejores fotos que he hecho en mi vida. Pero hombre, da mucho juego. Da mucho juego porque sí que el contraste de una cámara de formato medio. Pues no es el mismo. Sinceramente. Es otra historia. De hecho, hasta hace relativamente poco, editarlas, me costaba sudor y lágrimas. Nos comenta, es que hace el mismo comentario un par de veces. Eso es de las ganas que tiene de verte editar. Y dice, he visto muchas de las fotos que subes a Instagram. Y me gustan mucho esos tonos suaves y tan realistas de pie. Un saludo a los dos. Un saludo para ti. Yo siempre he pensado que voy un poco contracorriente. Porque la mayoría de la gente hace lo contrario a lo que hago yo. O sea, yo intento jugar con tonos de piel muy naturales. Lo intento. No siempre lo consigo. Lo intento. Por ejemplo, las dos últimas que he subido. Una es más rojiza porque he querido darle este tono mañanero. Porque recordar cuando explicábamos la sesión. Decíamos que era por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces he jugado con los tonos. Y por ejemplo, con la última que he subido. Que es un desnudo. Un desnudo que no se ve nada. He jugado con tonos más azulados. Más de puesta, ¿no? De sol. Porque es de los últimos sets. En las fotos de exterior, pues hago lo mismo. Siempre intento jugar con la temperatura que toca en función del día. Nunca disparo en automático. Nunca. Siempre le doy yo una temperatura concreta a las fotos. Entonces eso me aleja más de tener que hacer luego cuentagotas. Porque ya la he puesto la que quería. Sí, estás acostumbrado a la película. Como he puesto la que quería, pues me evito tener que tocarla. Pero ojo, he de decir que la toco muchas veces. Porque me doy cuenta de que en un set, igual le he dado demasiada temperatura y recorto. De las cosas más difíciles para un fotógrafo cuando empieza, diría yo. Además, y a mí siempre me han dicho que tiendo a hacer fotos azuladas más que rojizas. Y ahora estoy jugando un poco más con fotos más rojas. Sí, ya lo dijiste en otro programa que al principio... Entonces, a veces se me va un poco la pinza. Lo que iba a decir es que para un fotógrafo... Y ahora, por ejemplo, estoy viendo una foto y digo, coño, parece que tenga hepatitis. Pero la veo amarilla ahora. En el móvil. O sea, que los fotógrafos a veces tenemos muchas manías con estas cosas. Lo realmente importante es que se vea natural en el momento de la foto también. O sea, que no veas una diferencia sustancial. Lo que va a decir es que lo más difícil es mantener una sesión en el mismo color. No, eso es imposible. Hay que ir cambiando la temperatura. Es imposible porque cada modificador te lo va a tener. Claro, pero cuando estás revelando y tal, si va a ir a un cliente, tiene que ver una uniformidad. No puede ver una cosa, a no ser que cambie mucho el set. O sea, tiene que ser en el mismo tono, en el mismo set. O sea, puede variar en diferentes sets. Pero la piel debería verse de la mejor forma posible en todas, ¿no? Lo que, por ejemplo, tengo que deciros que de esta sesión una de las cosas que veréis, y que veréis en el vídeo de post-proceso, es que la modelo estaba tomando rayos uva para una sesión que tiene de lencería, para una marca. Entonces, le pidieron que estuviera morena, porque como tiene muchas pecas, así se ven más, resalta las pecas, ¿vale? El moreno. Entonces, se ven más, porque, bueno, el que tenga pecas ya sabe que cuando toma el sol se ven más. Y ella tiene la tez muy clara, entonces, ¿qué pasó? Pues que se emperró, pese a que yo le dije que no, pero bueno, se emperró en maquillar más la cara. Entonces, se ha cargado, ella se cargó pecas, que a mí no me gusta que se las cargue. Se carga su carácter también con las pecas. Sí, entonces, claro, he tenido que mantenerlas lo que he podido, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que en las primeras fotos no se nota, pero en las siguientes el tono del maquillaje se va volviendo amarillo. Entonces, el cambio de tono es una de las cosas que tenéis que controlar. Si veis las fotos que he subido, pensaréis, ah, bueno, se ve muy uniforme el cuerpo y la cara. Bueno, porque lo he tenido que editar. O sea, he tenido que cambiar el tono en la cara para que cuadre con el cuerpo. Así que, que esto ya le dije que lo hacía yo más rápido que la maquilladora, pero bueno, al final, mira, oye, lo hice y ya está, ¿no? Entonces, esto también nos va a pasar. Además, conforme me decía estas cosas, digo, bueno, mira, otro ejercicio, ¿sabes? En pospo, que es igualar tono de piel, de cuerpo y cara, que nunca es el mismo, nunca es el mismo. Porque la cara nos da el sol constantemente y la cantidad de melanina que hay en la piel de la cara, la piel de la cara es mucho más dura que la del resto del cuerpo, tiene más pigmentos, enseguida se pone muy morena, el cuerpo se pone más rojo, es así. Entonces, siempre hay una diferencia en verano. Cuando haces fotos en invierno, la gente está blanca de arriba abajo. Pero si sales un poco a la calle, solo que salgas un poco, aunque sea invierno, la cara coge tono y el cuerpo no. Entonces, entramos en el moreno pista de esquí. De gafas de sol marcadas, ¿no? Muy bien. Luego también, en el caso de Annabelle no pasa, pero con otras modelos ya os prepararé un tutorial o algo, seguramente. En una sesión de boudoir me encontré con una chica, creo que era holandesa, holandesa o francesa, bueno, no sé dónde era, holandesa creo. Bueno, que claro, allí no tienen costumbre de hacer topless ni en verano, entonces vino aquí y aquí no hacía topless, por la costumbre. Entonces me vino a la sesión de boudoir con unas marcas de la hostia, ¿vale? Entonces, cómo igualar esos tonos de piel para que no se vean esas marcas de bikini. Y es post-proceso, eso es Photoshop. Muy bien, Pera, pues nada, hasta aquí el programa de hoy también. Se nos ha pasado volando, son 20 minutos y os digo que vamos a cortarlos estos dos o tres por un tema de voz y eso, que estamos bastante tocaditos. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. De momento me voy aguantando. Vas aguantando perfectamente. Sí, pero estoy dosificando el café. Sí, nos falta uno y si podemos otro a grabar, o sea que mejor dosificamos. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por apoyarnos de esa manera y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.